Y ahora, Noticiero 47 Telemundo a las 6, trabajando para ti. En la investigación, como policía, fiscalía y servicios sociales intervienen. Poder hablar, el poder comunicarse, poco a poco va cambiando su vida, va cambiando su forma de pensar, su forma de ver la vida, porque al principio lo ven de otra manera, pero cuando ya se han desahogado, han podido hablar, han recibido terapia, todo es diferente. La agencia busca que el niño no se siente intimidado ni durante el interrogatorio ni durante el reconocimiento del victimario que se hace sin que éste vea al niño.